ya está grabando? ok, vamos de vuelta, vamos de principio 1, 2, 2, 3 Esperando a Germán, ya llegará Esperando a Germán, ya llegará El plomero en la cocina Me está usando el cenicero Para la sed No hay mejor que el agua fría Sin vos no hay alegría Esperando a Germán, ya llegará Esperando a Germán, ya llegará El plomero en la cocina Me está usando el cenicero Me está usando el plomero en la cocina Para la selva Me está usando el plomero en la cocina He esperado a Germán Me está usando el plomero en la cocina Me está usando el plomero en la cocina Veá El plomero en la cocina Me está usando el plomero en la cocina